¡Fundia! ¡Oye! ¡Y vamos a bailar! Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Visitando el Anaco por aquí, por allá Visitando el Anaco por aquí, por allá Baila, baila, loquita, baila más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Visitando el Anaco por aquí, por allá Visitando el Anaco por aquí, por allá Aprovecha que de esta no hay otra más Oye, Grupo Sinaí Porque estamos confiando al mundo Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Visitando el Anaco por aquí, por allá Visitando el Anaco por aquí, por allá Cucucumbia Dínam y Laxen, México